Hola, soy Diego Lainez y van a aprender un poco más de mí. Comer. Tener hambre. Jugar al fútbol. Me lavo los dientes. Reggaetón y banda mexicana. Era buena historia. Bueno, la de fondo de pantalla, que estoy con mi mamá y mi hermano. No sé, que le dije a mi mamá que iba a comprar algo y al final terminé yendo a otro lado. Pero mentira, que no pasa nada si iba a otro lado. Alejandro Sanz. El Chavo del Ocho. Güey. ¿Cuál puede ser? Bueno, cuando tuve que cantar aquí, que tenía mucha vergüenza. Como a las dos semanas en México te acostumbra a que te rapan y a las dos semanas yo pensé que me había librado y debuté y me raparon. Y bueno, fue algo chistoso, estaba todo pelón y me veía raro. Yo creo que dos me quedó mucho, cuando fui campeón, cuando dieron el video final, yo no sé mucho a llorar y eso, pero me reventé a llorar. Y en mi debut aquí también fue algo muy, muy bonito. Yo creo que con Rafa Márquez Hugo Sánchez. Mi día libre perfecto sería con mi papá y mi hermano y mi mamá en, no sé, en el campo, dando un paseo en la bicicleta o algo así, pero ahora que estoy con mi mamá, un paseo con mi mamá en la bici. Y algo así bonito, alegre, competitivo, y fue muy familiar. Pues no lo he pensado mucho, pero a mí no sé, es que es algo que no he pensado, la verdad, mucho. O sea, me gustaría seguir en algo en el fútbol, pero también a lo mejor me gustaría hacer otras cosas. No sé, no sé, estudiar algo antes, no sé. Eh, de pollo. La tortilla. Empate, empate. Triana. Sierra Nevada puede ser. Marcar un gol. Yo lo compararía a un América Pumas, porque hay otra rivalidad que es más nacional, pero al ser derbi de la ciudad que se vive con mucha intensidad, América Pumas. Mi papá. Hay muchos, hay muchos, no sé, Andrés, Loren, Juan. No sé, es que hay muchos, pero bueno, si te digo, esos tres pueden ser. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Sería arquitecto, pienso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Para mí, y porque hay muchos, pero por la posición y eso que marca muchos goles, para mí es Hugo Sánchez. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal. ¿Cuál es el objetivo? Comenta.